Oye esta milagrosa oración sin abrir los ojos y mira lo que pasa. Hola queridos hermanos, espero y se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Me acompañan a escuchar esta linda oración para dar gracias a nuestro Padre Dios por todas las bendiciones que hoy nos ha regalado. Espero y me puedan acompañar hasta el final. No sin antes recordarles que por favor nos hagan la caridad de compartir este video con amigos y familiares para que esta oración llegue a las personas que la puedan necesitar. Comencemos poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado contra ti. He pecado solo contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Salmo 51. 2.4 Dios mío, amor mío, este día quiero reconocer lo mucho que te amo y te necesito en mi vida, pues sin ti nada soy, todo lo que tengo y todo lo que soy lo pongo en tus benditas manos, pues creo en tus promesas y sé que estarás conmigo ahora y siempre al comenzar este nuevo día. Te ruego que me ayudes en mis dificultades, que me libres de todo mal, de todo peligro y de todo pecado. Santifica mi ser para que sean buenas mis palabras, mis miradas, mis sentimientos, mis acciones y el fondo de mi corazón. Amado Dios, te doy las gracias porque es hermoso poder despertar cada mañana y verme rodeado de tantas bendiciones. Tú me das la hermosa vida y me permites vivirla al lado de mi familia. ¡Qué glorioso que es poder sentir tu presencia! Gracias, Señor. Auméntame el don de la caridad, que sea una persona al servicio de los demás. Permíteme poder motivar a las personas que se encuentran deprimidas, dar aliento a todos los que están vencidos, y concédeme poder ofrecer palabras de ánimo a todo aquel que ha perdido la fe. Y esperanza, te lo pido a ti, porque eres quien abre caminos donde no los hay. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis planes para seguir tu camino. Te entrego mis ojos para ver cómo tú ves. Te entrego mi lengua para hablar con tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses en mí. Te entrego mi espíritu para que ores en mí. Pero sobre todo, te entrego mi corazón para que ames a tu Padre y a todos los hombres. Te entrego todo mi ser para que crezcas en mí, para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje y obre en mí. Gracias también por haber renovado mis energías y multiplicado mis fuerzas. Mi mayor anhelo es serte fiel y obediente a tus mandatos. Quiero buscar, agradar tu nombre, y con mis acciones en tus manos me siento seguro. Y bajo tu sombra me libras del enemigo y de sus pensamientos malévolos que atentan contra mi bienestar. Tú eres mi escudo protector y estás alrededor de mí y de los que amo. Pongo mi hogar y a los que moramos dentro bajo tu amparo. Ayúdanos a caminar en integridad, amarnos, respetarnos y perdonarnos. Que cada rincón de mi casa se llene de ti. Que nunca falte el pan en nuestra mesa ni la fe en nuestros corazones. Que nunca pasemos necesidades. Que todo sea tan abundante que podamos compartir con los demás. Bendice Dios mi trabajo y mis labores. Dame sabiduría y paciencia para lograr mis metas laborales. Permite que los que no tienen la posibilidad de trabajar, encuentren trabajo y puedan gozar de una vida digna y en paz. En especial te pido, Jesús, que nos cuides de las enfermedades, mantener los cuerpos sanos y salvos. Que tu sanación se derrame en todo mi cuerpo y también en mi mente. La salud es lo más importante. Y a veces no nos damos cuenta de lo que significa estar sanos y no te agradecemos. Me inclino ante ti y por último, te pido que si lo crees conveniente y beneficioso para mí, me cumplas esos sueños y deseos que sabes están en mi corazón. Yo prometo trabajar muy duro por ellos y una vez, obteniendo los resultados, compartiré los beneficios con los que amo y con quienes lo necesitan. Bendito sea tu glorioso nombre por los siglos de los siglos santos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. Por favor, les pido, no olviden seguir nuestra página para que no se pierdan nuestras oraciones que les compartimos diariamente. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. Así sea, los esperamos en las próximas oraciones y no olviden dejar su reacción. Recuerden que es muy importante que nos hagan saber si les gustan nuestras oraciones. Muchas gracias. Bendiciones para todos. 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 ¡Gracias!